Mi nombre es Facundo Mancilla, participé en las categorías de documental y de videoclip. En el marco de la materia de documental fue la primera y el videoclip es un trabajo individual que hice por fuera de la universidad. El documental que hice y que presenté en el concurso se llama Giuliano. Habla de un luthier de Florencio Varela, donde vivo yo. La idea del documental fue básicamente contraponer los estereotipos que los medios de comunicación nacionales tienen sobre el conurbano bonaerense. Y bueno, mostrar la cara real de un barrio a través de un personaje que desarrolla una actividad artesanal, que es como la lutería, dentro del mismo barrio, con todo lo que eso conlleva, el tema de la distancia, conseguir los insumos y así todo. El conurbano tiene esas cuestiones que por ahí no son lo que los medios de comunicación suelen mostrar. Sabemos lo que los medios de comunicación muestran del conurbano, que siempre es el asesinato, la violencia, todas esas cuestiones. La idea fue justamente mostrar lo que nosotros, como gente del conurbano, vemos a diario y lo que para nosotros es el conurbano. El documental Giuliano participó en el concurso Lo que vendrá en la categoría documental. Fue un trabajo que inicié en la materia de documental con el profesor Carlos Castro. Y bueno, se fue desarrollando luego de haber terminado la materia hasta concluir en este cortometraje de 24 minutos, que fue el que salió ganador en el concurso. Tragedia arriba de un colectivo en Florencio Varela. Delincuentes asaltaron a un pasajero arriba de un colectivo. De una manera, en la zona y en la localidad, caminando por la calle. Y este hombre que directamente la arrincona contra la resta, queriendo, y en parte lo logra, abusar de ella. Vamos a hacer un revisto de lo que pasó en Florencio Varela, con la violencia que hay en las calles. Bueno, por esa manera que vos mostraste el concurso de peleas de facas, después terminó rompiendo viviendas, rompiendo locales. De 20 detenidos, sí, rompieron dos autos. Claro, no es que... Un festival bombero que después terminó... Terminaron haciendo daño y violencia contra los negocios, contra los casos. Por eso ahí se venga, ahí se venga. Este es en Florencio Varela. Los mataron por resistirse en frente de su familia. Hace 50 años, era la primera vez que lo robaban. Todo con el... Esto es Florencio Varela. Ya te vamos a mostrar tres situaciones distintas, impresionantes todas. Esta es Florencio Varela. ¿Qué pasó? Esto empieza en la semana. En redes sociales... Salir a laburar con tu pato. Un temprano es aplicar la vida. Llega muy tarde. Llega muy tarde el auto. Ah, pero ahora... Nos venden otra cosa, nos venden que por igual no es... No, no, por favor... Por favor, y... A nosotros nos pasa cuando llegamos con el... Por favor, siempre que... A mí me la gente vende así... Pero si nadie aquí acá... No, no, soy bonita que estudié parísio... Estudié un trabajo de la mañana y tiene que salir a las 6 de la ciudad de Valera para llegar a las 7 a... ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? Imagina, bastante transitada. Hay un colegio, por ejemplo, veíamos el colectivo que va ahí bien... Hay gente tomando... Pero no... Había que salir a laburar con tu pato. Un temprano es aplicar la vida. Yo lo admiro. Un temprano es un discurweo criminal y correccional. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.